hoy no más sí ya estamos en vivo a todo color saludo para frito allá de la paz así es donde se apaga la luz y se acabó el gas así es y así es así es bienvenido a los que están regresando a los veteranos eso de guerra saludes dice por ahí el amigo ya tenía rato sin sin ir por acá por estos rumbos al terreno dice cómo está el proceso todavía tengo que dejar reposito claro que sí warriors rise bienvenidos al terreno del juego campo de batalla good morning facebook fan welcome to the car country club otai auto auction we're about to get started here showdown august 17th with the best selection of donated vehicles trade-ins and we have a couple repos out here in the car country club otai auto auction 89 68 siempre viva road welcome vehicles are getting lined up all prepped up hoy no más hey 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 no más hey no más hey stop está poniendo bueno el party por acá bienvenidos saldaña michelle cómo estás saldaña michelle qué tal cómo están el depósito es de 500 dólares por cada carro que quieras apostar y comprar 500 dólares baila 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 Yes, war. That's a war of the bids here in the Car Country Club Otay Auto Auction. Somebody just asked, hey, it's been a minute since I hadn't been here. What's the process? Do I still have to leave a deposit? Yes, you still have to leave a deposit. Steps and registrations are the same as they have been for 16 years. Leaders in the industry, Otay Auto Auctions. So you have to register in order to participate, in order to tap in. You have to create an account online. Once you've created an account, don't wait for no confirmation. Don't wait for an email letting you know that you've been approved. You have to jump over to step number two, which is bringing your ID here in the Car Country Club Otay Auto Auction, 8968 Siempre Viva Road here in San Diego, California. Yes, sir. So three-step process, register online, bring your ID. Third step, you've got to pay up a deposit, all right? Fully refundable if you do not purchase any vehicle. But if you do, that deposit would obviously go towards your total of the vehicle you have purchased, all right? So easy does it. One, two, three. Register online, bring your ID, bring your deposit. $500 for each car you want to bid and buy, all right? $500 for each car. There's no limit to buy, and we're 100% open to the public. Welcome here to the Car Country Club Otay Auto Auction. Remember, if you're looking for a car at Otay, if you're looking for a truck at Otay, buy a camper, save a buck, buy a truck and change your luck at Otay, at Otay, at Otay, at Otay, que hayas conocido, subastas muchas, pero ninguna, como Otay. Así es, salud para la gente de Xicali, para el Big Chicks. ¿Qué huele, Rubén Osorio, que ya está activo? Gracias. Ya vamos a lanzarnos al terreno de juego por acá, al ring, donde se pone bueno el aguateque por acá. Así es que ayúdanos a pasar la voz, ayúdanos a activarte por ahí para que estemos al toque, en sinergia. Así es. Activos, listos para la guerra. Si es que no has participado y todavía estás por ahí haciendo testigo y aprendiendo de los videos, es lo que más te recomiendo, ¿ok? Te recomiendo que tomes nota, que saques la plumita y que empieces a hacer tu plan estratégico. Hay que prepararnos de todo modo. Tecuala, Nayarit, presente por acá, la familia Villa Herrera de Tecuala. Ay, 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 gente bonita de Nayarit. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a activarnos ahí para que nos ayuden a pasar la voz y también la bolita. Otay, auto, auction. Comienza. Eso, gracias. Unos dos minutos para lanzarnos en vivo, para que se activen acá en la plataforma. Tu favorita de red social. Nos vemos en unos minutitos. We're about to get started, Facebook fam. We're going to shut off the video. This is just the last call. Make sure you grab your cup of coffee. Sound off the alarm. Sound off the coffee machine. Let's get it, Facebook. Your favorite social media platform is about to blow up here. Get active. We're about to break the internet. Make sure you guys are lively here on the comment thread, chopping it up with me here. We're going to be witness, just like you've seen here, over 200 vehicles being sold. Mega auctions. Like no other. Auctions many, but none compared to Otay auto auctions. Así es, me big cheeks. Está nublado, carnal. It's cloudy out here. It'll get sunny here in a couple minutes. Ahorita se va a dejar venir con todo el solecito de San Diego. Ya sabes que no falla. Nosotros compramos el sábado pasado una camioneta Ford, dice Lirse LR y una Yamaha para trasladarla a Culiacán, Sinaloa. Y la verdad, todo en buen estado. Súper recomendados. Son muy amables. Muchas gracias a todos los que hacen las cosas bien como se debe. Siempre hay que tomar cada paso con seriedad para poder tener éxito, poder coronar acá como nuestros amigos de Culiacán, Sinaloa. Y poder triunfar, que quiero ser parte de su éxito, de su historia, de sus compras por acá. Si gustan, también regalarnos una entrevista como nuestros amigos ahí de Culiacán que estuvieron activos la semana pasada. Muchas gracias por visitarnos. Saludos, mi gente. Thank you so much for those who are active, who have been sharing their success story here. That's what we want to hear. We want to hear and be part of your successful story. So make sure you guys share with us an interview or a shout out whenever you get a chance, whenever you're out here. So thank you so much for choosing us here. Auctions many, but none compared to Otay Auto Auctions. We're about to get started, so make sure you click back in here on your favorite social media platform. Thank you. O-A-A. It's time. We're about to get started here. War of the Bits. Thank you. See you in a couple of minutes. Los miren dos minutitos. Gracias.